Amén. Mateo 22, verso 37, todo el que lo tenga, diga amén. Todo el que lo tenga, grite amén. Mateo 22, verso 37, dice a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo. Tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Repita conmigo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con parte de tu corazón. ¿Con qué? Con toda tu corazón. Y con parte de tu alma. Con toda tu alma. ¿Con qué? Con toda tu alma. Y con parte de tu mente. Con toda tu mente. ¿Con? Con toda tu mente. Entonces, ¿sabes lo que significa todo? ¿Qué significa todo? Todo. Salud. Que te quiera decir apasionado. Una iglesia apasionada por Jesús. Parte 2. Una iglesia apasionada por Jesús. Parte 2. La palabra. La palabra. Es muy importante. La Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad nos libertará. Diga la verdad nos libertas. Díganselo otra vez. Con entusiasmo, por favor. Y lo más importante que me llama la atención de este versículo es que no lo dijo cualquier hombre. No lo dijo un discípulo. No lo dijo un profeta. No lo dijo un evangelista. No lo dijo un apóstol. Lo dijo Jesús. Díganlo. Lo dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dios con todo tu corazón. ¿A cuánto aquí le gusta que le rompan el corazón? A nadie le gusta que le rompan el corazón. Imagínese cuando tú le rompes el corazón a Jesús Cuando tú le rompes el corazón a Jesús Por tú vivir una vida a tu propia concupiscencia Yo creo que hoy no va a haber la paz Y qué pasa que Jesús nos está diciendo Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con todo tu corazón Con toda tu pasión Con toda tu fuerza Con toda tu arma Y con toda tu mente Por eso Dios anda en busca de hombres apasionados Mujeres apasionadas Jóvenes apasionados A su nombre sea la gloria Apasionados por qué? Por Jesús Por eso la semana antipasada Dos domingos atrás Hablamos de ciertas herramientas Que cuando tú pierdes la pasión por Jesús Se te va Se te quita O se te olvida O lo le haces cuando tú sientes Y cuál fue el punto primero que tocamos Dos domingos atrás de la importancia De vivir con pasión con Jesús ¿Cuántos se acuerdan aquí? ¿Cuál fue el primer punto? Ah Cuando la gente pierde la pasión por Jesús Lo primero que comienza a obligarse Es la importancia de la palabra Fue el primer punto que tocamos El estudio de la palabra La palabra que es muy importante La palabra es la que da vida La palabra es que rompe cadenas La palabra es que nos enseña Cómo debemos actuar y vivir para Dios ¿Están aquí todavía? La palabra Aleluya Es la herramienta poderosa Que podemos combatir en contra De las fuerzas de las tinieblas Porque la palabra nos enseña Aleluya Por donde el diablo Te va a querer atacar Por donde el diablo Va a querer infiltrarse Por eso decimos Hace dos domingos atrás Que el diablo No va a entrar por esa puerta Con cuatro cuernos en la cabeza Ni con un rabo por detrás Él va a entrar al templo Él va a entrar a la iglesia Vestido como tú y como yo Porque el diablo dice En la carta de los corintios Que Satanás se disfraza De ángel de luz Diga que está a tu lado Él se va a vestir como yo ¿Y qué sucede? Que él se viste como tú y como yo Se sienta en la iglesia Canta, aplauda, abre, levanta las manos Él te habla lengua Te profetiza Conoce tu nombre Donde tú vives Conoce todo lo que tú eres Alma mía, la palabra Dios Por eso es que nadie Se puede emocionar Cuando oye un predicador Que te llaman por nombre Porque usted tiene que escudriñar Los espíritus Porque hasta el diablo Sabe llamarte por tu nombre Venga aquí todavía Se fue el gozo De alabar al Señor Nadie puede Ahora digamos Yo soy de los que digo Escudriña primero Antes de emocionarte Alaba mi alma Dios Escudriña primero Antes de hablar en lengua O cuando alguien te profetice No abre lengua No abre los oídos Y escucha bien Lo que aquel que te quiere profetizar Te profetiza Porque hasta el diablo Sabe hablar bonito ¿Listo? ¿Listo? Ahora También dije A las dos semanas atrás Que él se disfraza De ángel del luz Y se sienta Al lado de las personas Pero el diablo Sabe a qué lado Se puede sentar Porque ese sinvergüenza No se va a sentar Al lado de alguien Que tenga fuego Ese fue gozo Nadie lo va a ver al Señor Porque el que tiene fuego Lo puede descubrir Habrá gente Que sabe alabar a Dios Aquí hoy Por eso es que el diablo Se disfraza de ángel del luz Y no se va a sentar Al lado de alguien Que tiene fuego Chispa y humo Alma mía Alaba al Señor Porque cuando el diablo Se siente al lado De quien tiene chispa Y fuego de Dios Él se va a decir No, aquí no me puedo sentar Porque este tiene power Este tiene unción Este tiene autoridad Este me puede descubrir Me voy a sentar Me voy a sentar Al lado de alguien Que no alaba Que no busca Que no ora No viene el punto de oración Me siento al lado de él Porque ese está apagado No alaba Está frío Está esquelético Está hueco Ahí yo me puedo sentar Porque yo soy como él Alma mía Alaba la gloria de Dios Pero cuando el diablo Se siente al lado Del que está Que está lleno de fuego No importa cómo está Aleluya Ese diablo Va a tener que sacudirse Va a tener que O convertirse a Cristo O echarse para afuera Porque cuando el hombre Tiene fuego El diablo no se te pega Cuando el hombre Tiene fuego El diablo te respeta Cuando el hombre Tiene fuego El diablo se El diablo tiene que Oír para afuera Porque a la presencia De Dios Huye los demonios Huye el diablo Huye el infierno Habrá gente Que sabe alabar a Dios Del día de hoy A su nombre Por eso el apóstol Pablo Dice que él se disfraza Él se disfraza De ángeles de luz Él trata de evitar Todo lo que es de Dios Por eso cuando él era Un gran querubín En el cielo Dice la Biblia Que él comenzó A codiciar lo prohibido Él comenzó A envidiar Lo que tenía Dios En el trono El hombre tenía un trono Dice la Biblia Que era un gran querubín No se No se Sintió satisfecho Con lo que él tenía Y que pasa Que dijo Yo quiero ser como Dios Nadie puede ser como Dios Y dice la Biblia Que cuando Le llevaron el mensaje De satélite Al Señor Porque Dios Tiene un satélite Que no se confunde El satélite del cielo No se le cae la llamada A Timon No se le cae la llamada A Cricket También A Sprint Más todavía A Metro También se le cae A su nombre Pero cuando tú Te conectas Al satélite del cielo Ese satélite No se cae Jeremías 33 Dice clama a mí Y él te responderá Y te mostrarán Cosas grandes Y aún cosas ocultas Que tú mismo No conoces Porque cuando tú Buscas presencia de Dios Él te revela Todavía Dios habla Todavía Dios revela ¿Están aquí todavía? El que no recibe Aunque sea Un sueñito De algo bueno de Dios Yo no sé Que está buscando Porque Dios Todavía revela Dios todavía habla Y a mí me enseñaron Que para Dios revelarme Hay que orar Hay que buscar presencia De Dios Porque Dios No revela Gente hueca vacía A su nombre Dile que está a tu lado Cuídate que se sienta A tu lado Cuídate que se puede Sienta a tu lado Tú no lo conoces Pero se puede Sienta a tu lado Quizás el que está A tu lado Está endemoniado Y tú no lo sabes Si no es contigo No te preocupes A ver si es contigo Preocúpate Y si te sientes Incómodo Acomódate Y si te pica A su nombre ¿Y qué pasa? Que cuando se va Ese deseo Esa pasión Por Jesús No nos gusta Lo que es Estudio de la Biblia Cuando hay alguien Que dice Ay es que yo no voy A la escuela bíblica Yo no voy al discípulo Porque esos cultos Son aburridos ¿Quién a usted Le ha dicho Que un esculto De estudio Es brinca Salta Y habla lengua Y toca instrumentos Cuando usted fue A la escuela Al colegio Ahí cantaban Ahí brincaban Danzaban Y hacían de todo No Usted tenía Los oídos abiertos Para aprender Lo que dice El maestro Que te enseña Y era tan educante Que para tú hablar Necesitaba levantar la mano Hoy no La gente dispara Ahí sin permiso A su nombre ¿Y qué pasa? Que cuando tú dices Ay es que yo no lo encontré El culto está bored El culto está aburrido Es porque su vida Está vacía Porque cuando más Cuando más presencia Yo siento Mientras más pasión Yo tengo por Cristo Es cuando más deseo Yo tengo De llegar al templo A adorar a Dios Es cuando más deseo Yo tengo De escuchar una palabra Es cuando más deseo Yo tengo De que Dios Administre a mi corazón Administre a mi espíritu Para que esa pasión No se me vaya A su nombre Por eso los estudios De la vida Son importantes Dice Efesios 4.14 Firmeza Solamente viene Por medio Del conocimiento Y el estudio De la palabra Porque la palabra Te afirma Te da fundamento Te fortalece A su nombre Esa la gloria Y es tiempo Que nosotros Entendamos La importancia De amar Y abrazar La palabra De que me vale Leer todos los libros De los predicadores Muy conocidos Y no vivir Lo que la Biblia dice Y no estoy en contra De los libros De la gente Que escribe Son buenos Edifican nuestra vida Pero el libro El libro más importante Que tú tienes que estar Estudiando Es la palabra De Dios Porque esta palabra No te confunde Hay muchos libros Que yo he leído Y cada uno Se contradice En muchas áreas Pero la palabra No La palabra Es verdad Y verdadera Y es la palabra Que nos hace libre Él te hace libre A su nombre El cielo Y la tierra Pasará Que dice El cielo Y la tierra Pasará Pero su palabra No pasará Quiere decir Que esta palabra Tiene vida Vida Más allá De la vida A su nombre También hablamos Dos domingos atrás De cuando la persona Se le va la pasión También se le va El deseo De orar El deseo De buscar Presencia De Dios Que dice Primera Transolicencia 517 Orar Como dice Díganos fuertes Con ánimo Como que usted Es un hombre Y una mujer De oración Orar Lo que para nosotros Hoy en día Es solamente Un versículo Es en la Biblia Para muchos Ese versículo Es un solo verso Es un solo verso En la Biblia Pero los primeros cristianos Los primeros creyentes Los primeros discípulos De Jesús Eran personas Que amaban Y tesoraban Una vida de oración Por eso cuando Jesús Le dijo a sus discípulos Pídame lo que quieran Yo le digo a la gente Pídame lo que usted quiera El pastor Quiere un BMW El pastor Quiere un aumento De trabajo Pero nadie Se atreve a decir Señor Pastor Enséñanos Orar Los discípulos Le dijeron A sus discípulos Que usted Quiere que yo haga Pídame lo que usted Quiera Los discípulos Le dijeron Enséñanos Orar Porque los discípulos Sabían la importancia La importancia Que la oración Le daba a ellos La oración En la vida Del creyente Nos trae victoria La oración En la vida Del creyente Nos trae la autoridad Y el poder Para destruir Y para combatir En contra La fuerza De los enemigos ¿Cuánto dice Gloria a Dios? ¿Qué pasa? Que nosotros Adotamos compasión No solamente Tenemos este versículo Orar sin cesar Como un solo versículo De la vida Sino que lo ponemos En práctica En nuestro diario Vivir Porque el culto Más pequeño Que hoy vemos Hoy en día Son los cultos De la oración Usted dice Vamos para un porcierto Tú ves que los porciertos Se llenan Los porciertos Están llenos Y no estoy en contra De ellos Pero yo no pago Para ir a ver A la balón A la balón Yo menos pago Para escuchar la Biblia Porque imagínate Si Cristo cobra Para que Vaya a escucharlo ¿Sabe cuánto dinero Se hace a Cristo? A Cristo Le traían Ofrendas voluntarias Hoy en día Todo el evangelio Se ha convertido En un mercadero Quiere escuchar El pregador Paga 35 dólares De entrada Eso es un demonio No hay El obrero Que tiene esos salarios Eso se conoce Para eso hay Ofrendas voluntarias Ofrendas voluntarias Pero no se manda En serio No Yo no pago Por escuchar Biblia Para escuchar Biblia Para escuchar Biblia Me quedan en casa abiertos Aquí en Isuaga Que a veces Enseña más Que estos locos Que enseñan por ahí Pero Hay que silencio Están serios Los otros La gente apasionada Y apasionada Persemerada En la oración Velando en ella Con acción Y gracia Hay 10 beneficios Y esto lo escribí Después que Terminé el mensaje En estos días Lo escribí Me llegó Hay 10 beneficios En la oración Yo conmigo 10 beneficios Y si usted tiene lápiz Escríbalo para que Se le grabe Porque si usted Está hueco en la oración Se le pegue algo Hay 10 beneficios Que trae la oración Número 1 La oración derrota al diablo Mateo 18 18 Número 2 La oración Salva al incrédulo Hecho 2 21 Número 3 La oración Edifica al creyente Judas 20 Número 4 La oración Envía obreros A la mis Mateo 9 38 La oración Sana Enfermedades Santiago 5 13 al 15 La oración Vence lo imposible Mateo 21 22 Número 7 La oración Cambia Lo natural Santiago 5 17 18 Número 8 La oración Hace Que suceda Cosa buena Mateo 7 7 al 11 Número 9 La oración Imparte Sabiduría Santiago 1 5 Y la oración Número 10 Trae paz Filipense 4 5 El 7 Ve todas las herramientas Que te trae la oración La gente se cree que hoy en día la oración es Padre Me levanté ahora Voy a trabajar Lo que te dije ayer Te digo hoy Amén Hay que avanzar Y ya No hermano Oración No es así Hoy en día Los creyentes Tienen una oración Repetida Hablamos de los De los católicos Que solamente Tienen el ave maría Pero ya nosotros Tenemos una oración Repetida Que todos los días Decimos lo mismo Y cuando tú tienes pasión por Jesús La oración en tu vida Oh es como una fuente Y ahí vuelve Y se Y te enciende Y viene otra cosa Ora por la abuela Ora por el abuelo Ora por todo el mundo Ora por el presidente O alguien me dice Señor mate a ese presidente Quítalo de ahí No hay que orar Para que Dios lo deje ahí Alma mía Alaba al Señor Hay que orar Por las naciones Hay que orar Por los que están en eminencia Hay que orar Para los que orren En el Congreso Hay que orar Por los que corren En el Senado Hay que orar Por los que corren Aleluya En las cámaras legislativas Hay que orar Por los que están guiando El ejército de este país Hay que orar Por los que están Aleluya Guiando las marinas En este país Hay que orar Por todos los coroneles En los ejércitos Para que yo le demente De consabiduría El presidente Con sabiduría Los senadores Con sabiduría Aleluya Y orar a Dios Que esta gente No se venda Con el diablo Y ponga leyes Que están en contra De la palabra del Señor ¿Cuánto de un aplauso A la gloria de Jehová? Pero déselo Con fuerza Por favor Dile que no Ore Hay gente que dice Ay Señor Porque yo no veo nada Porque tú no oras Señor Porque tú no oras No tiene el aposento En tu casa De secreto De oración Porque le dice Entra en tu aposento Cierra la puerta Aleluya Entra en tu secreto Ahí clama a él Y cuando tú salgas En público Él te recompensará En público Lo que tú haces En tu secreto Se va a manifestar En público Su nombre No sé Yo tengo mi lugar De secreto En mi casa Yo oro ahí Solito en mi cuarto Ahí Cierro la puerta Y me tiro de rodillas Aleluya Y Dios me recompensa En público Es como cuando fui A la vigilia Del viernes Un grupo Como de 30 personas Y de los 30 Dios salió A como 10 Una hermana Con un brazalete De la mano A mí Un brazalete Un Brace De la mano O yo no podía Cerrarle el puño Con la actriz Y los dedos Le dolía Y yo vine Vine Quítese esa Porque eres En el nombre De Jesús Que usted está sana Cierra el puño Para que vea Que Dios hizo el milagro Y que ellos pasaban No es que tengo Artritis Usted tenía Artritis Cuando usted dice Tengo Usted se está dando Usted se está dando Tengo Pues quédese con él Cuando uno Tiene pasión Por Dios Y uno es una Persona de nación Uno declara Sobre su vida Lo contrario A lo que dice El médico El médico dice Tiene artritis Y dice No te equivocaste Yo tenía artritis Tenía una deficiencia En mi cuerpo Pero la sangre De Cristo La chaga De Cristo Como dice Su palabra Él me sanó Esa artritis Dios se la llevó Dios la arrancó El hombre de fe Declara Lo que no es Como si es Cuando la vida Espiritual Está vacía Tú estás Ahí tengo Ahí tengo 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 No usted Tenía No tengo Tenía Yo puedo pelear 10 minutos 30 Con el que dice Tengo Yo le digo Tenía Hasta que ellos No capten Lo que uno Está diciendo A veces Hay que decirle A la gente Repetirle la cosa Para que capten ¿Qué usted tenía? Tengo No puedo Cerrar el puño ¿Usted tenía? Tengo Tenía Tengo Tenía Pero yo no sé Que la gente Me gusta Estar contado Por la enfermedad Y cuando ella dijo Tenía ¿Quién es esa Por aquí ahora? Pues ya se selló Cuando tú Todo lo que tú Dices con tu boca Tú deseas Por lo que tú Todo lo que tú Hablas por tu boca Tú deseas Con lo dicho En tu boca Ahí tengo Ahí está Migraña Ahí está Migraña Me va a tocar El cerebro Tal vez de pronto Se le va a tocar Porque es lo único Que tú confiesas Se fue el gozo Como tú eres Una persona De oración Tú declaras Y la mujer Se dice Lo prevista Y comenzó Ay Pastor No me duele Es que no le va a doler Porque Jesús Desalgo Y al mismo tiempo Que Dios está Salando esa mujer Está salando un hombre Lo último detrás Que tenía como Cuatro discos Pinchados Y no podía Y no podía agacharse De un momento Yo estoy viendo Haciendo así Tocando el piso Y ahí está Otro milagro Miráña ¿Qué pasó? No yo tenía Yo no podía hacer esto Pastor Y se le fue el dolor de espalda Y para aquí y para allá Ah pues doble Y vino otro también Ay yo tengo Un problema Yo tengo Tú tenías No pastor Tengo dolor aquí No tú tenías Ah bien Tranquilo Y yo Yo soy de los que Predica con fe en acción Cogí la caja de servilletas La tenía en el piso ¡Pam! ¡Cacha! Te damos una servilleta Le cogí una Dame otra Y otra De momento Comenzó a llorar ¿Qué pasó? Ay se me fue el dolor Es que tú tenías El problema Ay ya no lo tienes No Tú siempre estás Tengo 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 Vas a una canción Tengo 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 Siempre te va a quedar Con el tengo No You have to confess Positiveness Tienes que confesar Positivamente A su nombre Por eso Cuando tú tienes Tu aposento En secreto En la oración Ese lugar En el secreto Lleno de pasión Cuando tú sales de él Tú sales loco Por ganar tu mano Para Cristo Número tres Hablamos también De lo que es La unidad de la iglesia Una iglesia apasionada Vive unida ¿Verdad que sí? Diga unida Otra vez Los creyentes Los primeros creyentes Eran personas unidas Todo lo que tenían Lo tenían Todos en común No había egoísmo En la iglesia No había egoísmo En los miembros Todas las cosas Estaban unidas La iglesia No La iglesia de hoy Aleluya No No ve crecimiento No ve prosperidad Porque vive una vida Con rivalidades Competencia Entre los hermanos Y aquí no puede ver Competencia Aquí no puede ver Rivalidades Aquí no puede ver Celo Aquí no puede ver Divisiones Porque todas esas herramientas Que el diablo utiliza Aleluya Para que nosotros Estemos en la iglesia Peleando unos con otros Esa es la herramienta Que el diablo utiliza Para que la obra de Dios No progrese Ni prospere A su nombre Diga conmigo Reprendo Pero con autoridad Con fuerza Reprendo La división La división Rompe toda bendición Por eso dije Hace dos domingos atrás Que nosotros Como los creyentes Los hijos de Dios Le estamos quitando El trabajo a Satanás ¿Sabes por qué? Nosotros le quitamos El trabajo a Satanás Porque nosotros Nos matamos Entre nosotros Si aquel Dios Usa aquel El otro se levanta Ay por qué Él ya lo está usando A él y a él Y no Y buscate a ver por qué Ay por qué Dios prospera Aquel hermano Y yo todavía estoy Con la bicicleta A mí no me hace Los cincuenta Pregúntate por qué A aquel Dios Le da un carro del año Tú puedes tener Un carro del año Vete al nivel Y búscalo Pero ¿Estás aquí? Yo no Desde que yo comprendí Que puedo tener Algo bueno Yo lo tengo Y así no tengo Que estar Todos los meses En el garaje Mecánico Negrándome una pieza Y una pieza Se daña a otra Y se daña a otra Y se vuelve Y se daña a otra Yo no Yo con el carro del año Viajo tres años Lo tengo tres años Con Con updates Natural Cambio de aceite Y todo Y sigo corriendo Y a los tres años Para afuera que va Otro bien A su nombre Tienes que estar A tu lado Tienes que estar Unido conmigo Aleluya Amarazas tu Dios Con todo tu corazón Y con toda Tu fuerza Ahora vamos a entrar En la otra parte Ahora Seguimos Cuando se va La pasión Cuando se va La pasión Se va El espíritu De adoración La alabanza Comienza A disminuir La gente Comienza a decir No, no hay que gritar Tanto Con que lo alaben En el corazón Es suficiente Y la creencia De la abundancia Del corazón Abra ¿A qué? La boca Y qué pasa Que la adoración Al Señor La alabanza Al Señor Es fruto De labios Que confiesan Su nombre Y el salmista Dijo en el salmo 22 Que él habita En medio De la alabanza Ay, 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 ay Está aquí todavía Y dice el salmo 144 148 Verso Número 5 Alaben el nombre De Jehová Porque Él Mandó Y fueron Creados Tú fuiste creado Para ser Su adorador Tú fuiste creado Para tener Una alabanza Apasionada En tu boca Por eso Me fascina Me encanta Cuando la gente Le cantan al Señor Con pasión Pero que la pasión Sale de lo más profundo Del corazón Del arma Del espíritu Porque Jesús dijo Que Dios anda En busca De los verdaderos Adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad Cuando la alabanza Cuando la persona Pierde la pasión Pierde el deseo De alabar a Dios Y los cultos Se van Relámpagos A su nombre Y cuando dice Alabe en el nombre De Jehová Porque Él mandó ¿Quién fue Que mandó Que le alabe? Jehová Eso quiere decir Que tú fuiste creado Para ser Su adorador La alabanza Magnifica El nombre De Cristo La alabanza Poner Nuestro enfoque En Dios Porque cuando tú Alaba a Dios Tú estás esperando Algo que descienda Porque la alabanza Tiene que subir Para arriba Y esa alabanza Tiene que provocar El trono De la gracia Y si esa alabanza No mueve el trono No busquen Que Dios derrame Algo para abajo Porque la gente Se cree que solamente Decir Gloria a Dios Ya es suficiente No Dios busca Que nosotros Los provoquemos A Él Y que esa alabanza Sea genuina No porque nadie Te mande No porque el pastor Te mande No porque el predicador Te mande Ahora bien Porque hay gente Que lo alaban Cuando está el predicador Favorito de hecho Herma mía Alaba a Dios Hay gente que lo alaban Cuando está el cantante Favorito Que le gusta que cante Pero no Aquí ni el cantante Tiene cosas Ni el predicador Tiene cosas Aquí la alabanza Solamente Le pertenece A Dios de la gloria Él es el único Merecedor de alabanza Él es el único Merecedor de alabanza A la gente Que sabe levantar la mano Y decir gloria A Dios En el día de hoy Él es el único Merecedor de gloria A su nombre Aleluya Cantar A Jehová Cántico nuevo Su alabanza Esea En la congregación De los santos Levante la mano Todos los que son santos Aquí Todos los que son santos Levante su mano Eso quiere decir Que la alabanza Tiene que estar En la congregación De los santos Que cuando tú Te reúnes Aquí Es para adorar Su nombre Es para exaltar Su majestad Es para levantar Su nombre en alto No venga a levantar A nadie en alto Aquí Venga a levantar El nombre de Cristo En alto Porque Él es el único Merecedor De toda gloria A su nombre Por eso la alabanza La alabanza viva Causa impacto En nuestra ciudad Causa que algo pase Hechos 2.47 Dice Alabando a Dios Y teniendo en favor Con todo el pueblo Y el Señor Añadía cada día A la iglesia Aquellos que han de ser santos La alabanza Es de suma importancia En el servicio a Dios ¿Sabe algo De aquel? Dígalo otra vez Que cuando tú Se te va esa pasión Por alabar El nombre de Cristo Tú vienes al culto Como siempre Pero te sientas Y estás así Otros se duelen Otros cabecean Otros lo que hacen Caminar arriba y abajo Para el baño Porque ya no hay Esa pasión Pero cuando hay Una iglesia Apasionada por Dios Causa impacto ¿Eso? Hechos 16.20 Dice Y presentándolos Al magistrado Dijeron Estos hombres Siendo judíos Alborotaron la ciudad Pablo y Silas Aleluya Cuando reprendieron Ese espíritu de adivinación En esta muchacha Ellos causaron Un alboroto en la ciudad ¿Y qué pasa? Que lo metieron preso Lo metieron en el calabozo Más adentro Lo ataron con cadenas En sus manos Le pusieron secos En los pies Pero Pablo y Silas Dije Aunque estamos heridos Aunque estamos golpeados Aunque nos dieron con vara Aunque estamos amarrados Con cadenas Tenemos secos en los pies Pero el diablo Se equivocó con nosotros Porque nosotros Tenemos el poder De la vida En nuestra lengua Y nosotros Aquí en esta cáncer Vamos a provocar Una manifestación Aleluya Cuando tú alabas a Dios Hay manifestación Que sucede Cuando tú alabas a Dios Tiene que pasar algo Pablo y Silas En la cáncer Cantaban y oraban Aleluya Porque la oración Y el cántico Van juntos Aleluya Y alabas a Dios Y ellos cantaban y oraban Y de momento A la medianoche Algo sucedió Aleluya Porque la alabanza Trae terremotos La alabanza Trae sacudimiento La alabanza Trae avivamiento La alabanza Trae explosión Alba mía Alaba a Dios Y cuando estos hombres Alababan que el nombre de Cristo Era cáncer Dicen a ver Que todos los presos Que estaban en el cáncer Comenzaron a escuchar Esa alabanza Porque no solamente Tú vas a ser bendecido Los que están pegados Al lado tuyo Van a ser bendecidos Y hay una cosa Que le voy a decir a alguien En esta noche Si la alabanza Te molesta Tú tienes dos opciones O te contagia O te vas Para el último piso Arriba Donde nadie Te moleste Pero nadie Puede permitir Que te roben La intención De alaban a Dios Y un día Levanta esa voz Arriba Y diga Gloria a Dios Porque la alabanza Causa Que se rompan Las cadenas ¿Qué es lo? Dios no anda A busca de un culto Fúnebre Dios anda A busca de un culto De gente Adoradora Gente que impacta La vida del ser humano A su nombre La alabanza Es importante Cuando alabamos A Dios Cuando alabamos A Dios Lo alabamos Con todo Lo alabamos Con Con instrumento Por eso Cuando yo comencé A predicar El viernes Cuando me saqué El primer grito Me bajaron la bocina Hasta casi no oírse Y yo tengo un oído Biónico Que cuando yo escucho Que me lo bajan Ya yo sé Que me lo están bajando Y yo Paré de predicar Y comencé a decir Hermano Levante la mano Todo el que lleva A la discoteca A bailar Y todo el mundo Levantó la mano Más de las Hasta casi Todo el mundo En la de esos Levantó la mano Y le dije ¿Cuánto Cómo mejor Te gustaba bailar A la discoteca Con la música bajita Con la música alta Y todo el mundo Dijo No pastor Mientras más alto es Mejor es el swing ¿Cómo? Repítelo otra vez Señora Mientras más alto Está el bumbum Mejor está El swing Y yo Ah Alguien me quiere decir algo Sí pastor Mientras más alto Está el volumen Más sentimos El deseo De danzar No está bien Prepárense para que Sienta Que ahora viene el pago Y te digo ¿Cuánto aquí Después de un baile Que usted se gozó Hasta lo máximo Salieron quejándose De los tímpanos No pastor Nadie Porque ahí iba el agua Y ni los tímpanos Se preocupaban Ay interesante Sonido Súbeme el volumen Porque como a ellos No le molestaban Los tímpanos Para bailar Al diablo Tampoco le va a molestar Los tímpanos Para escuchar La palabra Gloria a Dios Porque cuando la gente Pierde la pasión Se ponen Maramañosos En la iglesia Se le mete Malas mañas Y una de las Malas mañas Más grandes Que se le mete Es el espíritu De quejadera Que todo es una queja Pero que exagerado Yo le dije Mira no Si usted va En el regreso Al bloque siguiente Usted Dice No chaco Eso debe Estar explotando Allá adentro Porque la alabanza Trae Trae algo Puduloso Mira como dice El texto favorito Que mucha gente Pronuncia Pero son pocos Los que lo viven Salvo 150 Versos 6 Que dice Nadie lo dice Porque sabe Que le va a venir Un par Todo lo que respira Primero usted respira Y el día de hoy Porque Dios te da la salud Dios te da el deseo De respirar Dios te levantó En la mañana Para que llegues aquí Adorada a Dios Dios te levantó Esta mañana Para que tú llegues Aquí hasta el muerto Vacio el teléfono Sin una alabanza En su boca Dios te levantó En este día Para que tú llegues Al templo A darle honra A darle gloria A darle honor A darle plentecilla Por una vida Más que te permite Estar sobre la tierra Levante el sabor Y diga gloria a Dios Y dice Alabarle Con sus proezas Alabarle En el santuario Alabarle En la magnificencia De su firmamento Alabarle Conforme a la muchedumbre De su grandeza Usted tiene que alabarlo Conforme a la grandeza De él La llevó a alabar Un poquito Con él El chiquito Sando Aleluya Ya se acabó Dice Alabarle Conforme a la muchedumbre De su grandeza Alabarle A son de bocina Por eso que tenemos bocina Me está dando Comprar unas más grandes Para que explote Los pípanos ¿Verdad? Más que alabarle Con santerio Y con alpa Alabarle Con pandero Ya nadie Quiere tocar Las panderetas Porque tienen Altriz de las manos Ay, no puedo Alabarle con danza Ya nadie Quiere danzar En la discoteca Danzaba Todo lo que da Y en la iglesia No quieren Dice Él cambió Tu lamento En baile Mire, brinque Yo aquí No sé No crean Que voy a cantar Un brinquito Para que usted brinque No, usted tiene que brincar En el espíritu Que el espíritu Te sacuda Que el espíritu Te mueva Alabarle con pandero Y con danza Alabarle con cuerda Voy a tener que comprar Otra guitarra Otra guitarra No una taza Una guitarra Para tocarle entonces Para tocarle Alabarle con flauta Para que Dios toque Un joven Para que toque flauta Alabarle con sí Para los resonantes Alabarle con sí Para los de júbilo ¿Qué júbilo? ¿Qué júbilo? ¿Ah? Júbilo Fiesta Gozo Alegría Porque él cambió Tu lamento En baile El gozo Del Señor Nuestra fortaleza Es No venga A sentarse Ahí apático Venga Dale una alabanza Rey de gloria Gritos de júbilo Gritos de adoración Porque todo lo que respiren Alágrimas Si tú respiras De una alabanza Genuina La gloria de Jehová Ahí el pelotero Mete un home run Ahí grita Ahí vienen los hijos Y ganan el campeonato Y ahí todo el mundo Baila y brinca Y Raco Saca la basura Pero la iglesia No se oye nada Ahí los Steelers Ganan Y gritan Pero la iglesia No gritan Ahí juegan los Phillies Aleluya Que están hecho Unas porquerías En estos días Aleluya Y reprendo los demonios Que es el nombre de Jesús Y ahí la gente grita Y se goza Pero cuando llegan al templo Nadie quiere adorar Nadie quiere gritar La gente quiere irse rápido Para la casa Hay que se cabe el culto rápido No El apasionado a nada El apasionado no tiene prisa El apasionado le da libertad de espíritu Porque donde está el espíritu de Dios Hay libertad Adora 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 Dios de la libertad El apasionado tiene una alabanza genuina El apasionado tiene una alabanza Que sacude el trono Por eso El salmo Hechos 15 dice Que estaba Pablo y Silas en la cárcel Estaban golpeados ¿Cuántos tienen problemas aquí? Levanta la mano Tú el que tenga problemas Levanta la mano Arriba la mano Señor Fricky You have a problem Raise up your hand Tiene un problema Levanta la mano Arriba Arriba Todos tenemos problemas Pablo y Silas Tenían una peor pura Peor que tú Porque dice la vida Que a Pablo Le metieron ¿Cuántos cantazos? ¿Cuántos cantazos Le dieron a Pablo y Silas? Le dieron un montón Y la cosa es que le dieron Sin ropa Los humillaron A frente de la gente Aleluya Pero Pablo y Silas Sabían La importancia De adorar Al que lo creó En el Espíritu Ay calcisa Porque ellos no se dejaron Llevar por el problema Ellos no se dejaron Llevar por los golpes Ellos no se dejaron Llevar por las cadenas Que tenían en sus manos Ellos no se dejaron Llevar por los cepos En los pies Ellos sabían Quien era el Dios Que ellos servían Ellos estaban apasionados Por Jesús Alma mía Alaba a Dios Y ellos dijeron Vamos a causar Un terremoto En esta cárcel Aleluya Aunque Y miren mi hermano Eran dos nada más Que causaron un temblor Eran dos nada más Que causaron un terremoto Eran dos que causaron Que las cadenas Se rompieran Eran dos que causaron Que los cepos Se rompieran Eran dos que causaron Que la electricidad Se fuera Eran dos que causaron Que las puertas De todos se abrieran No era bacán Los presos todos Eran dos hombres Que sabían La importancia Del poder En la alabanza Y el poder En la oración Ellos tenían pasión Por Jesús Ellos conocían A Jesús Ellos sabían Que era el Dios De la salvación Alma mía Para la gloria De Dios Habrá gente Que conozca Al Cristo De la gloria Que pueden darle Una alabanza Jeruína Al Dios De la salvación Porque la gente Dicen Ah yo tengo Un problema Y quiero que Dios Lo resuelva En 24 horas Yo no sé Cuánto tiempo Tuvieron preso Yo no sé Cuánto tiempo Estaban en la cárcel Pero una cosa Yo sé Que la cárcel Estaba borotada Por dos hombres O diga dos hombres Dos hombres Diga dos hombres Dos hombres Apasionados por Jesús Puede causar Un terremoto Dos hombres Aleluya Por eso Por eso Tú puedes ver Eran dos presos ¿Verdad que sí? ¿Quién era? Pablo y Sila ¿Verdad que sí? Eran dos Están allí Lo mismo Que el Cristo dijo Aleluya A sus discípulos Yo me voy Pero acuérdense Hagan lo mismo Que Dios los mande a hacer Pero váyanse De dos en dos A pregar el Evangelio Están aquí todavía Jesús los mandaba De dos en dos ¿Sabe por qué? Porque los dos Se ayudaban unos a otros Queriendo decir Ahí entre Pablo y Sila Había una unificación Completa Total En Dios Ahí no había división Ahí nadie Pablo y Sila Se creían la mejor Coca-Cola En el desierto Ellos decían Unidos venceremos Unidos alcanzamos Unidos vamos a vencer Unidos vamos a aplastar Al diablo Unidos vamos a aplastar La enfermedad Unidos vamos a plantar Todo ataque del diablo Unidos Nada más A maracalda La mansoja En la unión Que está la fuerza Y la iglesia unida Alabando el rey de gloria Vamos a causar Un terremoto en Belfla En Pensilvania Solo dos hombres Por eso a mí No me molesta que falten Dos o tres de la semana Porque la vida Se me traigan Dos o tres Él está Para que se quede En su casa Porque Tiene dolor Está cansado Trabaja mañana O esa gente Que se queda Por los trabajos Están aptos De perder los trabajos Porque todo lo que Tocón al primero Que Dios Dios te lo va a quitar Si fuéramos otra vez Pero no muestra la iglesia Que nadie se apunte A lo que vive Mira como dice Verso 25 Capítulo 16 De hecho Pero a media noche Orando Pablo y Silas Cantaban himnos a Dios Y los presos Los oían Tu alabanza El que está a tu lado Lo tiene que escuchar El poder es Cristo Jesús Lo tiene que escuchar Me pregunto ¿Qué alabanza es esa? Alabanza silenciosa Dice Y los presos Los odian El niño está Gritando alabanza Y los presos Todos los oían Mira como dice Entonces sobrevino De repente Dile que Vino de repente Ah Ya venía a los estudiantes Dile Vino de repente Para mí Vino de repente Para mi casa Vino de repente Para mis hijos Vino de repente Vino de repente Vino de repente Para mi salud Vino de repente Vino de repente De Dios Para mi vida Vino de repente De Dios Para mi familia Vino de repente Vino de repente Para tu vida Vino de repente El que va a recibir El de repente Levanta esa mano Y diga Yo voy a recibir El de repente El de repente Viene Hay un de repente De sanidad Para tu cuerpo Hay un de repente Donde la enfermedad Va a desaparecer Hay un de repente Aquí hay gente Que van a recibir Un de repente De Dios Porque Dios Ha visto su grosazón Dios ha visto Su sacrificio Dios ha visto Su lágrima Dios ha visto Aleluya Su fidelidad A Dios Y Dios Le va a dar Un de repente Un de repente Viene un de repente Para tu vida Dile que Vino de repente Para mi Ay pero ya Hacemos fuerza Con entusiasmo Por favor Dígalo Vino de repente Para mi Viene 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 un de repente Viene un de repente Aleluya Hice Un gran terremoto De tal manera Que los sirvientes De la cárcel Se sacudían Y al instante Se abrieron Todas Las puertas Y las cadenas De todos Se soltaron Oiga eso Oiga eso Que en el de repente Se abrieron puertas En el de repente Se rompieron cadenas En el de repente Las puertas Se abrieron En el de repente Las cosas sucedieron My car Chico Por eso Viene un de repente Para aquellos Que tienen pasión Por Jesús Viene un de repente Para aquellos Que aman La gloria De Dios Viene un de repente De Dios Para su vida Aquello que va a causar Una manifestación Porque el alabanza Va a causar manifestación El de repente De Dios Abrió las puertas Dile que Dios Va a abrir puertas A tu favor Al que lo reciba Grítelo con fuerza En el de repente En el de repente Dios va a abrir puertas A tu favor En el de repente Las cadenas De tus hijos Van a ser rotas En el de repente De Dios Las cadenas Que atan Tu marido Tu esposa Van a ser rotas En el de repente De Dios El vicio De droga Va a ser derribado En el de repente De Dios La metabora No la vas a necesitar En el de repente De Dios No va a necesitar Las píldoras Para el dolor De espalda En el de repente De Dios No va a necesitar Que te vuelvan Inyectar la espalda Para que el dolor Nunca regrese Porque en el de repente De Dios Dios va a poner Los nervios A sus posiciones En el de repente De Dios Dios va a poner Los discos nuevos En el de repente De Dios Dios va a poner Rodillas nuevas En el de repente De Dios Dios va a poner Pantria nuevo En el de repente De Dios Dios va a poner Rillones nuevos En el de repente De Dios Dios va a ver Por el pulmón En el de repente De Dios Amas Amada Y asoma Anticabusa Amabue En el de repente De Dios No hay demonios Que te van a quitar Lo que Dios te ha dado En el de repente De Dios La enfermedad No te va a matar Tu vas a morir De veje Pero la enfermedad No te va a matar Ahora Samaya Soma En el de repente De Dios Tiene milagro Para tu vida En el de repente De Dios Todo lo que hagas Tu bendición Va a ser roto Y con esto Termino Porque no puedo más Porque el de repente De Dios El Espíritu Santo Me decía Que viene un de repente De sanidad Y milagro Como nunca se ha visto En este pueblo Y va a comenzar Y va a comenzar Con esta casa Aquí no va a haber Enfermedad Que se aguante Porque viene El de repente De Dios Y Dios Anda en busca De que usted Se apasione Por él Y tú quieres Ser parte de esa Apasionate 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 Por él Apasionate Por la casa De Dios Apasionate Por la oración Apasionate Por la alabanza Apasionate Por la palabra Entra en esa pasión Métete En la pasión Por Jesús Y de repente De Dios No solo va a sanar Aquí Va a sanar Tus familiares Por ti Por ti Por ti El de repente Que cae sobre ti Cae asco De tu familia Algo en día Lava la gloria De Dios Y por eso Yo te digo Inés Lo mismo Que pasó Con José Cuando llegó A casa De Potifar La unción Que cargaba La autoridad Que cargaba Causó Que la casa De Potifar Todo lo que tenía Prosperaba No era Por Potifar No era Por la mujer De Potifar No era Porque era Jefe Del ejército De Faraón Era porque José Cargaba Un de repente José Cargaba Un de repente Y ese De repente Va a tocar Tu casa Porque tu fe Va a causar Que el de repente Toque tu casa Tu fe Va a causar Que el de repente Toque la casa De tu primo De tu prima De tu tío De tu tía Alba mía Alba a Dios Porque tu de repente Con Dios Y la fe Donde quiera Que tu pises Algo tiene que pasar Porque el hombre Apasionado La mujer apasionada Donde quiera Que tocan Algo tiene que suceder Tiene que haber Un impacto Tiene que suceder Algo A mi no me venga A decir nadie Que solamente Dios se manifiesta En el templo Mentiras del diablo Dios se manifiesta En el templo Como se manifiesta Donde quiera que tu andas Porque la iglesia Es templo de Jehová Donde nos reunimos A adorar su nombre Pero su presencia Camina con nosotros Su presencia Se mueve con nosotros Y donde quiera Que tu andas Donde quiera Que tu estés Si en el trabajo Y en el supermercado En Walmart Y en el supermercado En Walmart Amma mía Amma mía Amma mía Algo grande Tiene que pasar Y te quiero decir Con esto termino Vienen de repente Para ti Vienen de repente Para tu cuerpo Esta leve tribulación No se compara A la gloria venidera Que viene sobre tu vida Oh my God Jesus Esa enfermedad No es para muerte Es para que el nombre De Cristo Sea glorificado Y dile que el Padre Preparate Que viene el de repente Y el de repente Viene No al domenor Tú lo esperas Oh si tú sientes algo Que decir una alabanza Al Dios De repente Levante esa voz arriba Y adóralo Por lo menos 30 segundos Si uno está esperando Ese de repente Oh El de repente No llegó en silencio El de repente Llegó con Pablo Y se ir exclamando Y gritando al cielo Hay que gritar alabanza Para que lleguen de repente Hay que alabar al Dios Para que los muros Del diablo Como cayeron en Jericó Sean derivados Levante esa voz Por 30 segundos Y denle la alabanza Al Dios de la gloria Pero que se oiga Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Despierto el mundo Adorando a Dios Despierto el mundo Adorando a Dios Venga volando Vengan a ver a nadie Venga volando Venga volando Venga todo el mundo No importa si eres viejo o nuevo La iglesia Todo el mundo acá frente Venga Sin miedo Sin pena Aquí todos somos uno En Cristo Oh Dios Dios está llamando a su pueblo A apasionarse A apasionarse por él Porque la pasión por él Va a traer de repente 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 Vamos Cierren los ojos Cierren los ojos No te mirando a nadie Pelea por su bendición Pelea por su bendición Oh acuérdense Cuando usted estaba apasionado por él Acuérdense Cuando usted estaba apasionado por él Que usted Alababa a Dios sin pena Danzaba sin pena Abraba lengua sin pena Dios quiere que usted Se pueda apasionar por él Hay que estar en pasión Hay que estar en pasión Hay que estar en apasionado Apasionate por él Apasionate por él Apasionate por él No te apasiones por la iglesia Apasionate por Jesús Porque como te apasiona por Jesús Te apasiona por la iglesia Te apasiona por la obra Te apasiona por la visión Levanta esa voz arriba No tengas temor Abra la boca Y adora al Dios de la pasión ¡Gloria! ¡Vai, samay, la izokia maja! Ahora, 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 ahora Ahora, ahora Espíritu Santo Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego ¡Aleluya! Métale en el corazón Que el Espíritu en el alma Pasión por ti Para que yo vea El de repente tuyo El de repente tuyo El de repente tuyo El de repente tuyo Un paquín con tu rique Que está ahí A mí que gusta ahí Manzón, mi cagüe Ay, ay, ay Usaría la manzón El de repente, el de repente Viene pa' tu vida Ay, recibe el de repente Recibe el de repente Recibe el de... Recibe el de repente De sanidad Recibe el de repente De sanidad Recibe el de repente De sanidad Recibe el milagro de Dios Recibe la sanidad De Dios sobre tu vida Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe Recibe, recibe Decibe, recibe Decibe de repente ¡Vai, samay, sabrá! decíme de repente vamos que se oiga que se oiga que se oiga honra a Dios con tu labio honra a Dios con tu lengua honra a Dios con tus cuerdas vocales honra a Dios padre en el nombre de Jesús toca la pierna de la niña de estaña toca esa pierna ahora mismo esa pierna facturada toca esa pierna ese tobillo declaro que el dolor se va en el nombre de Jesús declaro que todo vuelva a su normalidad aleluya declaro de repente de Dios para su pierna para su tobillo en el nombre de Jesús lo creo lo declaro lo declaro en tu nombre Jesús declaro de repente de Dios contra toda enfermedad y diabetes yo reprendo esa diabetes del diablo yo la cancelo en el nombre de Jesús yo declaro Dios mío aleluya que esa enfermedad desaparece de los cuerpos ahora mismo yo declaro en el nombre de Jesús que toda azúcar toda azúcar huele a su normalidad todo número huele a su normalidad aleluya aleluya y su rindicenda la mansomicawe en el nombre de Jesús diabetes suelta los cuerpos ahora mismo en el nombre de Jesús tú no perteneces a estos cuerpos estos cuerpos son casa de Jehová y pueblo y templo de Dios y tú no puedes habitar en este templo que es templo del Espíritu Santo y yo te ordeno diabetes que se falla de los cuerpos ahora mismo y yo declaro Dios mío toda parte afectada causada por esa diabetes que vuelva a su normalidad en el nombre de Jesús páncreas vuelve a su normalidad aleluya riñones vuelvan a su normalidad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús declaramos que todos los nervios vuelven a su normalidad aleluya toda la neuropatía se va en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y declaro salud sobre los cuerpos toda migraña que ataca a cada persona que está aquí si hay alguna migraña yo declaro esa migraña se va en el nombre de Jesús y no vuelve a molestarle a los hermanos de la fe yo declaro en el nombre de Jesús todo problema en la cintura en la rodilla en los pies que se va en el nombre de Jesús declaro los nervios que regresen a sus posiciones la misma forma cuando aleluya te elegiste a Saez a quien profetiza sobre esos huesos para que esos huesos vuelvan huesos con sus huesos yo declaro que todo órgano todo sistema humano vuelve a su normalidad y regresa a su posición donde debe estar en el nombre de Jesús de Nazaret yo declaro que los discos añados los discos malos vuelvan a su normalidad todo nervio pinchado se suelte ahora mismo y vuelvan a su normalidad en el nombre de Jesús lo declaro por tu palabra porque tu palabra es verdad y verdadera yo la creo y voy a morir creyendo en lo que tu estableciste en esta palabra porque a mi nada más me llama la atención que solamente en tu reino tu has sido bueno para mi yo he tenido experiencia contigo y no hay nada mejor que esta gloria y yo declaro esta palabra la creo la confieso muero creyéndola que por las llagas tuyas todos nosotros hemos sido curados en el nombre de Jesús 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 grite conmigo en el nombre de Jesús vamos con fuerza con fuerza siga repitiéndolo repítalo sin miedo vamos con fuerza por favor vamos con fuerza en el nombre de Jesús se rompen todas las cadenas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús el diablo va a tener que soltar nuestros hijos en el nombre de Jesús 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 todos nosotros somos restaurados en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús por tus llagas fuimos curados en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todos nosotros somos restaurados en tu nombre oh Dios está llamando que volvamos a tener pasión por él dile que el autorado saluda el 2 o 3 de los que están afrentes y diga hay que volver a tener pasión por él no 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 no